Muy buenas tardes a todos queridos amigos, saludo a nuestros 90.900 suscriptores y la imagen que ven ahí es de gente que ha rezado en paracuellos de jarama en las afueras de del madrid que en 1936 se tiñó de sangre vamos a recordar que toda la década del 30 la piel de todo es decir españa se tiñó de rojo y para hablar de lo que ocurrió en 1936 en paracuellos de jaramas tengo el profesor luis togores catedrático de historia contemporánea de la universidad se usan pablo que le doy la bienvenida hola luis muy buenas tardes patricio bueno no sé si es tardes o días aquí es tarde acá son las 3 de la tarde aquí ya es tarde ya es de noche pero vamos son es todavía una hora todavía estamos por la calle los españoles lo que sí te voy a pedir es que hable fuerte porque hay un problema de sonido que viene de tu lado entonces necesitamos que tu garganta hoy trabaje como si tuvieras un grupo de estudiantes medio sordo y le pido al público que nos diga si se escucha bien en este momento te están saludando de distintos lugares de argentina de españa y vas a que en un ratito más vas a tener saludos de los lugares más insólitos del mundo en 1935 la república española cuando se inicia bueno sabes que se producen unas elecciones municipales que eso es muy importante en 1931 la mayoría de los republicanos estaban en la cárcel estaban en la cárcel y las elecciones generan una victoria de los candidatos monárquicos salvo en las grandes ciudades donde ganan los candidatos republicanos pero en el cómputo total de españa ganaría las candidaturas monárquicas curiosamente en las grandes ciudades en madrid se echa la gente a la calle y reivindica porque han ganado las elecciones digamos van a pedir la implantación de la república y la salida de la monarquía alfonso 13 decide en vez de dar hacer frente a las manifestaciones y en cierta forma consolidar el poder porque realmente no se estaba cuestionando que pasaba en españa sino porque eran las elecciones municipales para elegir alcaldes pues el rey se plantea se plantea salir porque bueno fundamentalmente es verdad que la monarquía estaba muy deteriorada muy desprestigiada como consecuencia del final de la dictadura de primos rivera y luego también es verdad que algunas de las fuerzas vivas que teóricamente tendrían que apoyar a la monarquía por ejemplo el caso del general sanjurjo que era director general de la guardia civil y que se hubiese salido a la calle con la guardia civil la monarquía hubiese continuado no sabemos cuánto tiempo pero hubiese continuado él decide ponerse de lado decide que no que no va a salir a proteger la monarquía y entonces el rey es en entiende que está solo que ha perdido un plebiscito popular que en realidad no se había producido deja su familia en madrid para que salga unos días más tarde y inmediatamente coge un tren y sale hacia el extranjero una parte importante de la gente digamos que estaba en la cárcel de los republicanos algunos de ellos antiguos monárquicos salen de la cárcel y constituyen un gobierno y constituyen el primer gobierno de la segunda república española que rápidamente estalla en las grandes ciudades con asalto a periódicos monárquicos que más de iglesia etcétera etcétera desde un primer momento la república primero yo creo que llega de una forma espúria pero bueno al final logra una legitimidad de hecho no de derecho pero es verdad que desde el primer momento empieza a tener una serie de gravísimos problemas de orden público donde gente como hazaña un personaje que yo creo que está súper valorado de su importancia histórica pues él cuando le dice maura que porque no sacan las fuerzas de orden público a la calle dice que la que las iglesias no valen la sangre de un republicano y entonces se producen unos primeros disturbios que es con los que realmente empieza la república no en abril vamos a ver algunas circunstancias en el año 34 en estar se estalla por un lado de la revolución obrera de asturias y por otro lado en la otra punta de españa tenemos a luis compagnes declarándose la república de cataluña ambas situaciones se ahogaron con sangre durante la república es así bueno vamos a ver con sangre se ahogó la revuelta de asturias en asturias los mineros que además tenían allí en aquella época la mayoría de las fábricas de armamento españolas estaban allí en asturias y estaba trubia fundamentalmente la fábrica de trubia y luego estaba la cuenca minera una cuenca minera donde los anarquistas y comunistas tenían muchísima fuerza pues ahí sí se ahogó con sangre de hecho hubo que traer al ejército de áfrica junto a guarniciones a guarniciones de león etcétera que tuvieron que entrar en asturias combatiendo en el caso de cataluña no en cataluña el gobernador militar de barcelona que era el general batet cosa curiosa el abuelo de la actual presidenta socialista del congreso de diputados de españa actual pues lo que hizo es que sacó la tropa a la calle los los que habían declarado la república catalana se metieron en el en el palacio de lo que hoy día es la generalitat el general batet colocó dos piezas de artillería en frente de de la del gobierno de supuestamente el gobierno de lo que era la cataluña independiente pegó dos cañonazos y ahí acabó todo el problema de hecho cuando llegó una bandera de la legión que se había sacado desde desde marruecos para llegar a barcelona realmente llegaron a desfilar inmediatamente se la cogió y se la llevó asturias porque realmente la sublevación de cataluña duró 24 horas exactamente la sublevación de asturias es cierto que fue fue reprimida por orden de la república pero el oficial a cargo era francisco franco no vamos a ver el cuando la sublevación es una cosa que se estaba preparando desde antes él estaban preparando partido socialista partido comunista y anarquistas que colaboraban bueno de esa forma rara que tenían ellos a franco era el jefe del alto estado mayor es decir el jefe de la organización del ejército y el gobierno le encarga que dirija las operaciones y las dirige desde madrid vamos a ver allí quién hay bueno pues hay un general que es el general de la plaza y luego el que manda a la plaza que es el que ha enviado que luego será asesinado durante el inicio por ciento general republicano cuando empieza la guerra civil y el que realmente manda las operaciones es un militar que es teniente coronel que es el que va a ser enviado al mando de las tropas que es el teniente coronel juan ya hueblanco juan ya hueblanco que estaba de vacaciones en soria en su pueblo pues envía un una especie de helicóptero que es un autogiro que todavía entonces lo recoge en soria lo lleva hasta asturias lo baja en la playa de gijón y allí se hace cargo de las operaciones realmente las operaciones militares digamos el que las dirige es el teniente coronel blanco es verdad que el que le encarga y elige a blanco decir a ya hueblanco para que las mande es franco pero franco digamos es el el que dirige las operaciones desde lejos el que el que digamos el que las dirige sobre el terreno es el teniente coronel ya hue que luego va a ser fundamental porque es el primero que se subleva el 18 de julio es el primero que se subleva en marruecos este blanco es pariente del almirante carrero blanco no no este es 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 una familia de burgalesa de hecho yo es un personaje al que he trabajado mucho porque yo he escrito una biografía de juan ya hue de una biografía de este general no era un hombre que no tenía familia militar era su padre era médico la madre era burgalesa y el padre soriano y él quiso ser militar y bueno como todos los de aquella época evidentemente empezó a hacer carrera en marruecos luego sí luego ha tenido un un hijo general ya hue y luego bueno algún alguna de las hermanas de las hijas a casa con algún general pero no no es una familia el carrero blanco viene de una rama totalmente distinta y vamos al tema ya de paracuello de jarama y las situaciones que van generando violencia y que se produce el alzamiento acá tenemos una imagen de calvo sotelo que fue asesinado este fue un poco el detonante vamos a ver calvo sotelo es el detonante de la guerra civil realmente es el detonante hablar con propiedad del golpe de estado es decir los militares estaban conspirando porque evidentemente desde febrero del año 36 hoy día ya sabemos que se han sido manipuladas habían sido falseadas y se la había entregado al gobierno al frente popular cuando realmente no había ganado las elecciones pero se habían hecho con el poder y a partir de febrero hasta julio del año 36 lo que están iniciando es un proceso revolucionario digamos para digamos para llevar la revolución y en un momento determinado esos 157 días que son de febrero a julio la violencia va creciendo en toda españa una violencia que empieza por la izquierda es decir la izquierda es la primera que empieza a hacer violencia violencia de dos tipos violencia desde el estado y violencia también callejera sobre todo anarquistas comunistas y evidentemente lo que genera es es una una respuesta fundamentalmente por dos movimientos políticos de extrema derecha uno es un el fascismo español que es la falange de josé antonio primo y rivera que empieza a al cabo de un tiempo cuando ya han matado casi a 30 falangistas empiezan a devolver asesinato por asesinato y otro también son los requetes los carlistas los viejos carlistas de españa que tienen una milicia el requete que también empieza entonces en uno de esos incidentes van a morir unos unos oficiales y unos participantes unos afiliados a la izquierda y el justamente en los momentos que los militares están preparando el golpe entonces la miembros de de guardias de asalto es decir fuerzas uniformadas y fuerzas de la guardia civil proclives son muy partidarias del frente popular pues lo que van a hacer es que deciden tomar venganza ellos inicialmente al que quieren buscar y asesinar no es a calvo sotelo es decir ellos lo que quieren asesinar es al jefe digamos del partido más importante de derechas y que era un partido digamos monárquico pero que se había convertido en republicano moderado que era el partido de gil robles la ceda entonces van a buscar a gil robles gil robles no está en casa y entonces van a buscar a calvo sotelo van a buscar a calvo sotelo que era el jefe de la minoría monárquica que y más radical en este momento entonces van a buscarle lo van a buscar a su casa calvo sotelo les abre la puerta porque con ellos va un oficial de la guardia civil y él dice que bueno que sí dice que le van a llevar a la dirección general de seguridad a declarar como van en un coche oficial donde van algunos policías de paisano y otros van de uniforme pues él le dice esa mujer no vayas dicen sí sí voy a ir porque voy con un oficial de la guardia civil no me puede pasar nada y cuando lo bajan le asesinan le pegan un tiro en la cabeza y lo asesinan lo dejan tirado en la puerta del cementerio de madrid perdóname te voy a poner una imagen este fue el hombre responsable de la muerte de calvo sotelo indalecio prieto vamos a ver si no sabemos si él fue el responsable yo creo que no pero si es cierto que varios de los escoltas de indalecio prieto están en el asesinato de calvo sotelo es decir que junto al guardia civil y los guardias de asalto que hay de uniforme hay dos vamos de hecho el que asesina calvo sotelo es uno de los escoltas personales de indalecio prieto entonces era ministro es decir qué cargo tenía este hombre él era ministro en esta época yo creo que de la guerra si no me falla la memoria es decir era digamos de la cúpula del peso y digamos los dos hombres más importantes del frente popular y en aquel momento digamos que van a formar parte de luego sobre todo realmente en aquella época todavía no es no es ministro lo va a ser al empezar la guerra son largo caballero indalecio prieto entonces escoltas de indalecio prieto son los que van a asesinar a calvo sotelo y eso desata la guerra es cierto que esta mujer la pasionaria tuvo que ver con la instigación de la muerte de calvo sotelo vamos a ver hay hay un debate vamos a ver el permíteme para el público más joven esta mujer se llama dolores ibarruri que en su juventud había sido católica y carlista y luego termina comunista de ahí está en una foto con santiago carrillo que era dirigente del partido comunista si dolores ibarruri es de las primeras afiliadas al partido comunista y luego va a ser una persona determinante en la propaganda comunista de la guerra civil ella se dice que aunque hoy hay un debate porque un debate que yo la verdad es que no me no me he molestado en investigar que dice que en un momento determinado cuando calvo sotelo está hablando en el parlamento le dice usted es la última vez que va a hablar pero realmente ya no tiene que ver en la muerte porque el asesinato de calvo sotelo no viene a manos de comunistas sino que viene a manos de socialistas viene a manos de socialistas lo matan dos dos miembros de las fuerzas de orden público de confianza del gobierno socialista y como les digo guardaespaldas del derecho preto pero es verdad que se dice que tuvo un un incidente muy bravo pero verbal en el parlamento el parlamento de españa en aquella época era bastante violento es decir vamos hay muchas anécdotas no el pero los enfrentamientos entre acá nos insiste un seguidor que dice es mentira el supuesto pucherazo ya que mínimo la mitad de la población española era republicana creo que en realidad la trampa el fraude ya ha sido demostrado si vamos a ver ha habido ha habido dos profesores uno que es roberto villa y álvarez tardío que son profesores de la universidad juan carlos primero que han realizado una investigación que está publicada en un libro que incluso si quieres si me das un segundo puedo hasta enseñar el libro que yo creo que lo tengo aquí por aquí a mano no importa el detalle seguí con el con la historia y ellos lo que han encontrado es las actas las actas digamos de la república donde las actas de las elecciones estas actas ya en su día dijo alcalá zamora de que estaban falsificadas es decir que no era una cosa nueva lo que pasa que no se había podido demostrar él ellos lo que han hecho es que han demostrado la falsificación de las elecciones el sistema español era muy curioso porque para poner un ejemplo si votan 100 personas y hay un grupo que saca 55 votos si hay seis diputados se lleva cinco y el que ha sacado 49 se lleva uno con lo cual la falsificación de las actas en que consistía era en cambiar en cada acta muy pocos votos no era dar un pucherazo exagerado es decir que si tú en un acta que donde las derechas habían ganado por 100 votos tú falsificabas el acta y le ponías 100 votos a las izquierdas rápidamente se producía un vuelco electoral y eso vamos a ver eso ya está demostrado ya es incuestionable y vamos a ver de hecho después del libro de roberto villa y álvarez tardío no se ha publicado nada que lo desmienta de manera académica es decir vamos a ponerlo ya en la época explicarnos quién era este señor largo caballero vamos a ver largo caballero era el jefe del partido socialista en este momento un hombre que había cambiado radicalmente de posición respecto a la política de españa él durante la dictadura del primo de ribera él había sido el jefe de los social junto con pablo iglesias el jefe de los socialistas colaboracionistas con la dictadura de hecho el partido socialista creció porque el primo de ribera es el único partido que no que no ilegaliza y de hecho le hace miembro del consejo de estado entonces el partido socialista mientras que anarquistas y comunistas son ilegalizados y metidos en la cárcel los socialistas digamos es la parte social de la dictadura primo de ribera porque el primo de ribera pensaba construir un régimen con un partido suyo que era la unión patriótica que era el de derechas y pensaba que el partido de izquierdas tipo laborista británico fuese el partido de socialista liderado por este señor que es largo caballero y por pablo iglesias cuando acaba la dictadura de primo de ribera él cambia totalmente de táctica se autotitula a sí mismo el lenin español y lo que empieza a proponer es llegar al poder para hacer una revolución siguiendo el modelo soviético a través de las urnas o si no se puede porque más lo dice él no lo digo yo a través de las urnas o a través de la violencia política y él luego va a ser cuando cuando empieza la guerra bueno es el después de giral que dura de jefe de gobierno muy poco va a ser el verdadero primer jefe de gobierno del frente popular durante la guerra después del breve interludio de final es decir hay tres jefes de gobierno frente populistas que son giral largo caballero y negrín pues el segundo el que lleva la primera parte de la guerra y donde se produce lo de paracoyos de jarama es largo caballero que ha cambiado totalmente de ser un socialdemócrata se ha convertido en un socialista radical próximo a digamos a posturas revolucionarias como en rusia y bueno acá hay uno que insiste que no que simplemente eso es mentira pero bueno este evidentemente quien por lo general la izquierda no se basa en documentos se basa en un acto de propaganda política en todo lo que hemos estudiado periodismo hemos estudiado incluso como son los métodos de propaganda tanto lo que hacen digamos dentro del capitalismo las grandes multinacionales como lo que hacen los gobiernos comunistas es una persistencia insistencia en la mentira y cuando se le demuestran los documentos no se sujetan a la verdad sino que insisten en la mentira para ir ganando la mente de la generación siguiente y porque el porjan que defiende la verdad un día se cansa no es cierto porque como no 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 es un debate serio acuérdate de la frase de goebbels de que una mentira que se repute se repite mil veces se convierte en una verdad si era de lenin esa frase yo siempre le ha ido adjudicada a goebbels bueno porque que pierde la guerra también está sujeto a la propaganda pero vamos al tema de a ver 18 de julio hay un 17 de julio hay un golpe de estado que lo inicia ya si mal no recuerdo sí vamos a ver te cuento cuando llega el ejército de áfrica vamos a ver el golpe de estado el líder es un militar que es sanjurjo que está desterrado en portugal tiene en la península tiene un director que está preparando el golpe que es un coronel un general que se llama mola que está en pamplona y luego en marruecos que es donde está el ejército digamos mejor preparado el que lo lleva es el coronel el teniente coronel yagüe que es precisamente el que luego es el de asturias no el golpe de estado comienza porque justamente cuando están acabando las maniobras de verano del ejército de marruecos llega la noticia del asesinato de calvos hotel el asesinato de calvos hotel es muy importante porque hay una parte del ejército que estaba decidido a dar el golpe pero había otro que que evidentemente dudaba porque evidentemente se lo jugaban todo uno de los que dudaba era franco uno de los que estaban más dudosos de dar el golpe era franco pero precisamente franco está en canarias que es el capitán general de canarias y justamente ya el asesinato de calvos hotel o llegan a la conclusión de vamos a ver si han asesinado al jefe de la oposición puede pasar cualquier cosa entonces el 17 de julio el golpe estaba preparado para el 18 que incluso lo querían retrasar pero el 17 ocurre en marruecos una serie de incidentes en el en un establecimiento militar que es el de límites el de límites con el marruecos francés se produce un incidente esto desata una cadena de acontecimientos que al final lleva al golpe de estado un golpe de estado muy importante que fracasa un golpe de estado que fracasa y qué pasa 18 entonces entonces el 18 se produce el golpe y el golpe es un fracaso porque en las grandes ciudades donde tenía que ganar el golpe es decir barcelona madrid valencia bilbao fracasa la única gran ciudad donde triunfa el golpe es en sevilla y en zaragoza y burgos pero las grandes ciudades realmente las ciudades industriales el golpe fracasa y yo les haría perdón y una y se produce una resistencia en el famoso alcázar de la ciudad de toledo sí pero bueno el toledo es una ciudad relativamente importante luego luego va a tener importancia por lo que significa de símbolo pero realmente el fracaso es en barcelona madrid bilbao y valencia ahí es donde fracasa también fracasa en málaga fracasa generalmente en casi todas las grandes ciudades fijaros una cosa importante donde triunfa el golpe triunfa el golpe en zonas rurales de pequeña clase media de pequeños propietarios rurales católicos burgos navarra la rioja galicia burgos es decir las zonas del norte españa en las zonas digamos que hay campesinados sin tierras salvo sevilla y grandes zonas industriales ahí gana la república que pasa con los militares sublevados que son derrotados vamos a ver en los militares que se suelevan y pierden son fusilados todos todos son fusilados es decir la guerra civil al principio los dos bandos son extraordinariamente crueles a cuando empieza la guerra prácticamente hasta octubre del 36 que donde los nacionales empiezan a hacer consejos de guerra en la españa nacional a los que son cogidos y son fusilados y la españa republicana hasta el final desde la españa republicana prácticamente sigue república fusilando a destajo prácticamente hasta los últimos días de la guerra es decir en los militares los consejos de guerra evidentemente son una cosa un sistema judicial que no tiene nada que ver con las garantías que tenemos ahora pero ellos implantan la justicia militar que es muy dura pero hay una justicia mientras que en el lado republicano sigue habiendo digamos una masacre generalizada prácticamente a los últimos días no hay más que leer la novela de soldados de salamina donde cuenta las aventuras de sánchez mazas en los últimos días de la guerra cuando los de hecho la república se está retirando ya para francia y le quieren fusilar prácticamente con la guerra perdida eso ocurre a lo largo de toda la guerra porque el estado de la república nunca logró controlar exactamente a su gente siempre había milicias que iban más o menos por libre y evidentemente ejercían una justicia revolucionaria a los soviéticos como la revolución rusa que era complicado de controlar en el bando nacional no el bando nacional los militares se hacen con el control y imponen juicios sumarios militares pero con una cierta con un cierto criterio durísimos durísimos pero con cierto criterio entonces cuando cuando se ve que el ejército de franco ejército nacional también llamado empieza a avanzar sobre madrid en madrid en madrid había pero una fuerte resistencia pero también hay algo que quiero mostrar que eran las famosas chicas que si estoy mostrando una un mapa contamos un poco que eran las chicas que funcionan en madrid durante la república si las checas era un sistema de cárceles particulares es decir cada los partidos políticos o incluso grupos particulares de ciudadanos afines al frente popular pues se incautaban de un de un edificio público o privado por ejemplo pues yo que sea un colegio de monjas un colegio o bueno algún algún edificio que tuviese unas ciertas condiciones y ahí establecían una cárcel particular esa cárcel lo que hacía es que iba buscando por las calles de madrid aquellos que supuestamente eran contrarios al frente popular supuestamente facciosos que lo podían ser o no eran normalmente pues o gente de derechas o monjas o curas o enemigos políticos porque también hay represión de carácter personal y en madrid se constituyen trescientas y pico checas las checas no tienen nada que ver con paracuellos las chicas el sistema que tenían de eliminación de sus enemigos las chicas siempre tenían relativamente poca gente detenida tenían 15 20 mataban gente y buscaban más era lo que se llamaba en el madrid de época el paseo es decir lo sacaban por la noche y lo o en las afueras de madrid en la casa campo le pegaban un tiro le dejaban tiro en una cuneta o lo asesinaban en la checa lo subían en un coche y luego lo dejaban tirado en una calle lo de paracuellos es diferente porque para paracuellos era una cárcel donde había detenidos vamos vamos por partes éstas eran como cárceles manejadas por las milicias no sí donde directamente se asesinato opositor acá tenemos la foto de una de las víctimas de estas chicas básicamente en una chica podías terminar asesinado que por ser una es cierto que por ser una estampita una medalla o algún símbolo católico ya con eso era suficiente para que te asesinen era suficiente y también por ejemplo podría ser había algunas checas por ejemplo agapito garcía tadel que era un delincuente común que cuando se estalla la guerra lo sacan de la cárcel pues agapito a garcía tadel que era un hombre con empuje constituye su propia checa y realmente la gente que lleva la checa era ni siquiera por motivos religiosos era sencillamente para robarles sabes les robaba entonces los cogía llegaba a las casas con la supuesta búsqueda de digamos de estampitas o de armas y tal los detenía los robaba y luego pues los llevaba a la checa los asesinaba había de todo es decir había gente que por motivos religiosos otra gente por motivos políticos otros por cuestiones personales o otros sencillamente para robarles porque porque la anarquía se había hecho dueña de las grandes ciudades de españa no había una fuerza de orden público ni una justicia que vigiarase este tipo de cosas de hecho por ahí este yo que encontré también el material bueno además de las chicas estaba lo que llamaba la cárcel modelo si aquí quienes estaban la cárcel modelo cuando empieza la guerra hay gente detenida que se ha detenido por motivos comunes o por motivos políticos antes de empezar el 18 de julio tiene unos casi unos tres mil y pico presos y ahí hay de todo era era la cárcel de madrid estaba en el centro de madrid acá podía acá estaba josé antonio primo de ribera bueno josé antonio había estado ahí y lo habían llevado a alicante pero por ejemplo ahí estaban algunos de los de los falangistas de primera hora estaba su hermano fernando primo de ribera que lo sacarán para buscar en paracuello está manolo valdés la rañaga que se salvará estaba mira por ejemplo también estaba el general muñoz grandes también estaba detenido ahí que también se salvará de casualidad porque lo sacan para operarle y en el hospital el médico gómez uya le logra que se fuge que había un poquito había varios ministros de la república muchos militares falangistas monárquicos algún delincuente común y son la digamos había una masa había una masa como de 2.000 personas destacadas de derechas o de españa de la españa nacional pero ellos no han tenido nada que ver en el golpe del 18 de julio porque estaban todos en la cárcel es decir que no han participado es más podría que hubiese también delincuentes comunes si habían sido liberados para formar parte de las milicias esos estaban en la cárcel y se les libera como gapito garcía tadén esos estaban en la cárcel con los políticos y se les saca y de hecho pasan de ser encarcelados a carceleros y represores una cosa muy muy curiosa no es decir que cuando empieza el 18 de julio en la cárcel modelo solamente quedan presos políticos porque precisamente los comunes se les ha sacado argumentando de que son presos porque la opresión del capitalismo les ha llevado a la delincuencia y por tanto la revolución tiene que recuperarlos y muchos de ellos eran delincuentes comunes había algunos políticos de izquierdas pero había otros que eran comunes y les sacan y quedan solamente esos dos mil y pico digamos presos políticos de derechas que habían sido detenidos durante la etapa esa de los 157 días la mayoría del frente popular josé antonio es uno de ellos manolo valdés el general muño grande es decir hay hay muchos que están ahí detenidos una pregunta porque acá uno hay gente que dice sigue defendiendo al lado claro caballero cómo es esto de que llegaron a quemar la república varias bibliotecas inclusive algunos incunables y además digamos arrancaron con la quema de conventos y iglesias vamos a ver el hay hay dos cosas el 31 se queman un montón de iglesias porque se entendía que la iglesia estaba a favor de la reacción no de la reacción y que eran partidarios del régimen de la monarquía y de la derecha y por tanto algo que venía desde la revolución francesa y entonces las masas obreras revolucionarias se lanzan a quemar iglesias dentro del digamos de la revolución del 31 lo que estás contando patricio de la quema de incunables es que en oviedo en la revolución de asturias digamos se prende fuego a la catedral de oviedo y junto a catedral de oviedo estaba la vieja biblioteca de la universidad de oviedo que esta era una de las bibliotecas más importantes de españa que arde con todos los libros que tiene dentro que arde con todos los libros que tiene dentro entonces todos los fondos escritos que había muchos incunables que estaban en oviedo arden durante la revolución del 34 bien luego es verdad que a lo largo de la guerra se queman muchas iglesias y en muchas de ellas tenían bibliotecas pero digamos la gran quema de fondos bibliográficos es en oviedo el año 34 fruto de la revolución de asturias del 34 luego evidentemente todas las guerras se destruye se destruye patrimonio artístico lógicamente pero pero digamos bueno vamos entonces estamos en los tiempos de la cárcel modelo y aparece este señor melchor rodríguez que era artista este hombre tuvo algo que ver con el tema de las cárceles vamos a ver melchor rodríguez le llaman el ángel rojo era un anarquista buena persona hombre con ideología de izquierda pero un hombre digamos que se que se vestía por los pies no un hombre de orden cuando se están empezando a hacer las matanzas en madrid él intenta pararlas él intenta pararlas y de hecho lo va a lograr porque le nombran delegado delegado de prisiones y él intenta que las matanzas de paracuellos se paren de hecho lo logra las logra parar durante un tiempo lo que pasa que luego el gobierno lo quita y al quitarle bueno pues queda otra vez en un extremista y continúa las matanzas de paracuellos a lo largo de todo el invierno de hecho cuando él él cuando al acabar la guerra es detenido es detenido porque sobrevive a la guerra la españa de franco lo detiene y no sé vamos hay muchísima documentación que muchos de los presos que se salvaron gracias al melchor rodríguez por ejemplo el general muñoz grandes interfirieron a su favor y de hecho él salió de la cárcel y probablemente hay fotos de la época cuando murió melchor rodríguez pues es impresionante porque la cabecera de el entierro de este anarquista que es enterrado con la bandera roja y negra de la cnt hay una cantidad enormes de figuras destacadísimas del régimen de franco que le debían la vida es decir que me echó el rodríguez es quizá la parte absolutamente defendible de la revolución de izquierdas española en el año 36 era un hombre honrado un hombre serio un hombre que comprendía la guerra pero que comprendía que los fusilamientos masivos sin juicio previo y sin motivo eran eran un crimen y por eso él estuvo en el cargo de prisión el propísimo tiempo entonces bueno estamos en que se acercaba el ejército nacional y en noviembre se decide sacar a la gente de la cárcel modelo y tal vez de algunas chicas puede ser que también sacaron de las chicas para llevarlas a para cuello de carama se llevaron de varios sitios pero fundamentalmente de había dos dos cárceles una que estaba en la zona de alonso martínez y otro que estaba en la modelo que era la gran prisión de madrid el plan teóricamente era llevarlos a valencia es decir era porque porque justamente el digamos en aquel momento la lo que era la cárcel modelo estaba pegada a la cara digamos a los jardines exteriores de madrid entonces las líneas de los nacionales prácticamente bueno se llegó a combatir en la plaza de cristo la actual plaza de cristo rey que está a escasamente 100 metros de la clase de la cárcel modelo entonces se pensó que si esta gente era liberada donde había gente muy relevante de derechas que estaba detenida y muchísimos militares pues como el general capaz etcétera ministros de la monarquía ministros de la república de derechas eso supondría una ayuda enorme porque la gente muy capacitada muy capacitada que si cayesen en el bando nacional supondrían un refuerzo militar e intelectual de mucha importancia entonces se decide decir miaja que es el responsable de la defensa de madrid porque el gobierno ya se ha ido decir el general miaja no y el general miaja el no hace nada por por porque se produzcan los fusilamientos pero no hace nada tampoco para evitarlos entonces el delegado de orden público que era un jovencísimo comunista santiago carrillo carrillo deciden sacarlos de sacarlos de madrid y llevarlos a valencia el de la salida a valencia pues lo que se decide es con la ayuda de los anarquistas de la anarquista amor núñez amor núñez que con que controlan los puestos de porque madrid estaba lleno como digamos de barreras que tenían los anarquistas para moverte por dentro de madrid se produce un acuerdo entre carrillo y amor nuño y se decide sacar a los a los a estos presos en las famosas sacas y entonces lo que hacen es que se les lleva el cuando van por la carretera en se tiran hacia la izquierda hacia un pueblín que está aquí al lado de madrid que es para cuello del jarama y allí se produce al asesinato en tandas de los presos de digamos de los presos que estaban en algunas cárceles sobre todo en la de la modelo allí se calcula que hay muertos fundamentalmente hay asesinados unas 4.400 4.500 personas que van desde jovencísimos chavales de 16 e incluso de 15 años a militares políticos etcétera están todos en fosas comunes todos juntos porque se les fueron enterrando en las fosas y las familias luego decidieron no desenterrarlos sino sencillamente las fosas aquellas pues colocar quién está este es el hombre este es el responsable sí vamos indudablemente hoy día sabemos que el responsable es santiago carrillo hoy día no cabe la menor duda incluso autores tan proclives al frente popular como como es por preston ya ha acabado reconociéndolo porque es que toda la documentación que tenemos está clarísimo que es carrillo y sus ayudantes junto con los anarquistas de amor nuño son los que planean el asesinato de paracollos del jarama con lo cual hoy día no queda ninguna duda es la mayor masacre organizada de la guerra civil y esto durante mucho tiempo se discutió porque el carrillo es una de las figuras determinantes de la transición española y al final digamos que ya es algo vamos no hay prácticamente ningún historiador serio español o extranjero que investigue realmente los inicios de la guerra civil que no tenga claro que carrillo es el responsable y podremos decir que está siendo responsable como se puede entender esta fotografía donde lo vemos a jordi puyol presidente de la generalidad catalana homenajeando lo bueno vamos a ver el yo le voy a contar una anécdota yo he comido una vez en mi vida con jordi puyol cuando yo era vicerector de mi universidad en un curso de verano vino jordi puyola al curso de verano que yo organizaba y comimos juntos a mí me llamó una cosa mucho la atención que comiendo él hizo un comentario algo así como es que estos rojos me tienen harto yo madrileño españolista como soy pues yo siempre pensé con una cierta mentalidad histórica que jordi puyol era un hombre a entiéndame ustedes de izquierdas bueno realmente jordi puyol es un hombre muy muy católico y muy de derechas pero el nacionalismo catalán siempre se ha alineado desde la época de la guerra civil con la izquierda española es decir es muy curioso que dos partidos de derechas y católicos como son el pnv y en este caso convergencia y yo de puyol pues siempre se han alineado con partidos de izquierdas con los que no tienen nada en común nada más que poder lograr separarse de españa entonces en la transición digamos el bloque de izquierdas era un partido de derechas y como el de jordi puyol con el partido comunista es verdad es verdad que carrillo adoptó una postura extraordinariamente conciliadora y digamos y a fin a lograr la reconciliación nacional dentro de españa y por tanto bueno pues la transición española que yo creo que su gran virtud perdonó digamos 50 años después todos los crímenes de la guerra civil entre otras cosas porque franco había dado una serie de amnistías que perdonaba prácticamente todos los delitos de la guerra a lo largo de su gobierno por lo cual cuando llegó carrillo lo que normalizó fue después de que su área legalizase el partido comunista normalizó la vida en españa y carrillo se convirtió en uno de los padres más representativos de la democracia en españa y entonces ahí era muy lógico quizá era una foto más interesante no esa sino fraga saludando a carrillo que era el jefe del partido de derecha hasta el final también en la corte que estoy a punto de subirla me hace paso louis ahora vamos a ir a ver lo que es para cuello de jarama antes le recuerdo a todos nuestros seguidores que el día jueves 25 de noviembre vamos a hacer un zoom a todo gratuito a todos aquellos que quieran conocer cómo funcionan las criptomonedas y que quieren invertir en eso todos aquellos que estén interesados nos mandan un correo a info arroba comunidad hispanista puntocom y ahí se anotan para recibir el enlace de esta conferencia así que ya saben esto va a ser 25 de noviembre la semana que viene bueno vamos a este tema para cuello de jarama este es el mapa que hemos conseguido esto es como vemos es cerca de madrid no si muy muy cerca vamos a ver si no hay tráfico yo vivo para que se hagan ustedes una idea a ver donde pone ventas hay que poner el mapa ventas y yo en coche si no hay tráfico a para cuello del jarama puedo tardar 10 o 15 minutos en coche es decir bueno y ahí vemos que hay varias cárceles en el camino la cárcel modelo la cárcel de san antón la de portier la cárcel de ventas también de todas las checas que habría de todas esas cárceles y de las checas se llevó gente a para cuello de jarama de las checas poco de la modelo y de por leer mucha gente de ventas a alguien de san antón alguien y poco más porque luego también hay fusilamientos en la carretera de la coruña la carretera de la coruña hay otro cementerio mucho más pequeño pero donde también hay fusilamientos hay mucha gente de la de san antón en san antón están muchos fusilados en la carretera la coruña la cuesta de las perdices luís para un poquito para poder ubicarnos porque digamos para los argentinos también esto es como ahí tenemos que analizar un poco el mapa para cuyo dejará más que lo vemos en el mapa que está arriba a la derecha y estaba en una dirección opuesta de donde venía el ejército nacional vamos a ver el si veis esas líneas azules que hay a la izquierda sí ahí podíamos decir que hay hasta ahí llegaron los nacionales es decir incluso esa especie como de chichón que sale ahí os fijáis eso sería la plaza de cristo rey que está a 150 metros de la cárcel modelo ya están pisando los talones no y si empezando los talones es decir vamos a ver vamos de hecho de hecho si el viaje en un momento determinado sale pistola en mano porque los milicianos se están retirando de la plaza de cristo rey y sale porque un viaje es un hombre valiente tiene un hombre mayor pero un hombre valiente sale con su ayudante y los empuja otra vez a resistir porque en la plaza de cristo rey que está el clínico está el hospital clínico que todavía existe en es muy curioso porque en algunos pisos estaban los legionarios y los regulares y en otros pisos estaban los milicianos y combatían de piso a piso en el mismo edificio a golpe de granada de mano rompiendo las paredes y lanzando explosivos de unos a otros es decir que hasta ese punto es decir que hasta ahí llegaron los nacionales es decir que era era estaban prácticamente a tiro de piedra realmente entraron en madrid pero solamente los arrabales entraron los arrabales pero de ahí era era el corazón de madrid es decir que es una pregunta la gente que estaba en la cárcel fue toda sacada para llevar a paracolio de jarama o se eligieron las personas que iban a ser asesinadas al final fueron sacados todos es decir hubo algunos que se habían soltado antes otros que lograron escapar como manolo valdés o como como el general muñoz grandes pero los que estaban en las cárceles en aquel momento en diferentes sacas se tienen diferentes partidas porque no salieron todos de golpe porque claro parece una una perogrullada pero matar dos mil y pico personas de golpe es muy complicado no hay mucha gente muchos regímenes que sean capaces de golpe incluso porque no tenían los medios de locomoción para llevarles hasta para cuello fueron sacándolos digamos en en sacas es decir en camiones que sacaban dos o tres camiones llevaban 30 40 50 personas los fusilaban el día siguiente hacían otra saca con lo cual imagínense ustedes la imagen de los que los que quedaban que sabían que que los estaban sacando entonces hubo algunos que se escaparon pero todos los que quedaban que eran presos vamos a llamarle políticos que estaban por delitos políticos fueron todos prácticamente asesinados salvo muy poquitos que lograron escapar en asesinados en para cuello del jarama de esa cárcel y de otras Acá nos recuerdan de un señor que garcía atadel que era socio de carrillo que roba dientes y anillos de oro a los fusilados si es el que os contaba antes uno de los que sale de las cárceles cuando empieza la guerra es agapito garcía tadel que era un delincuente común este montó su propia checa con otros delincuentes y lo que utilizaba digamos la represión política de las trescientos y pico checas que había en madrid las utilizaba para digamos para robar para robar luego el que es lo que hace en un momento determinado cuando ve que parece ser que ya las cosas empiezan a poder poner complicadas huye a francia con su mujer y dos socios va a francia con todo lo que ha robado con todo lo que ha robado y desde allí coge un barco para ir a américa con con una fortuna bastante importante tiene la inmensa mala suerte de que el barco se avería y tiene que parar en las canarias cosa que él no tenía previsto y al parar el barco en canarias los nacionales ven quién va en la lista saben quién es agapito garcía tadel lo sacan lo juzgan y lo fusilan pero él era un delincuente común que aprovecha las circunstancias para robar no tenían ningún tipo de así que a ese no le cabía ningún tipo de disculpas no no es decir podremos analizar que la gente que en la guerra de uno otro bando mata con justicia sin justicia él no él era un delincuente común que aprovechó las circunstancias para para asesinar y robar que era realmente lo que creía de hecho al principio de la guerra cuando ya roba bastante que se va para disfrutar lo que ha robado sino no se queda en españa para combatir porque era un hombre sin ideales como llegamos acá me preguntan también por la matanza de badajoz pero vamos a esto como llegamos aquí a para cuello jarama por la cantidad de presos que hay en las cárceles se puede saber cuánta gente fue fusilada si registro vamos a ver si no bueno en para cuello sabemos ahora mismo no me acuerdo de memoria pero en para cuello se sabe porque claro vamos a ver la matanza era muy organizada cuando iban a la cárcel llevaban una lista con los nombres de los presos y decían fulano de tal al camión me encarno de tal con lo cual sabemos perfectamente quiénes son asesinados y el día que son asesinados es decir eso en para cuello se saben con nombres y apellidos quiénes y dónde lo que no se sabe y con tanta exactitud si son los asesinados porque luego a las familias lo dijeron pero no se sabe dónde están mucha gente de las digamos de los de los paseos los paseos por ejemplo por contar un caso es decir el uno de los militares más famosos que es hijo de cómo se llama la escritora está la llegada se me dura el nombre hay a qué memoria la edad hay un serrano poncela también responsable de esto no si serrano poncela también son ahí hay un grupo de gente serrano poncela es el segundo de a bordo de santiago carrillo no entonces pero ahí sabemos exactamente quién han asesinado no es decir no hay no hay ninguna duda no otra cosa son y además sabemos dónde están enterrados de hecho si tú vas a para cuello están colocados los nombres de las cruces de todos los muertos porque ahí y cuánta gente se calcula que fue enterrada en para cuello de jarama 4.400 más o menos es decir que es una cifra bastante importante porque hay gente que da datos más altos que habla de hasta 8.000 bueno es que la gente confunde la gente del cementerio de arabaca y la gente de para cuello y los que están de los paseos en madrid se calcula que hay una cifra de unos 10.000 asesinados en al principio de la guerra con lo cual en para cuello hay esa cantidad pero en el en el cómputo global por diferentes sistemas hay unos 10.000 no llega a 10.000 unos 9.000 y pico asesinados en madrid por eso hay la tiempo vamos en para cuello se sabe exactamente quién quién hay 4.400 muertos es un número grande porque hay que cerrar antes de que lleguen las próximas víctimas que se llegan las víctimas y veían a la gente sin enterrar todavía sí bueno claro porque además los entierros eran vamos a ver hicieron unas fuerzas comunes donde bajaron por ciento gente del pueblo que está el pueblo de paracoyos está arriba como en una loma y esto será fusilado abajo esto está muy cerca al aeropuerto de barajas de hecho de hecho si entras en avión de barajas se ve el cementerio de para cuello de jarama y eran fuerzas comunes echaban una un piso de muertos echaban cal echaban otro piso cuando la la fosa estaba llena lo tapaban y había otra yo ahora mismo no lo sé la memoria pero si no me falla hay como como seis grandes fosas comunes que pueden tener fácilmente cada fosa a 300 metros o 400 metros cuadrados es cierto que se obligó a la gente del pueblo a ir a acabar las tumbas sí sí se los bajó del pueblo con que además se hicieron bajar con mulas y aperos para para acabar las las zanjas de los milicianos no las cavaban se bajaron a los del pueblo para que para que acabasen pero más en varios los milicianos luchan por el pueblo y todo eso bueno sí pero no ellos eran los que se encargaban de los fusilamientos luego volvían a madrid y allí había gente que se bajaban de paracuellos alrededor que eran los que hacían los enterramientos y quiero agradecer a jose castro su donativo y bueno todos aquellos que quieran colaborar con nosotros pueden hacer ahí en el superchart o entrando en comunidad hispanista puntocom él nos habla de la matanza de badajoz es vamos a ver el bueno el responsable teórico de la matanza de badajoz es el general yagüe es decir el teniente coronel yagüe el que se subleva en marruecos yo he estudiado el tema con extraordinario detalle porque el digamos es una de los capítulos importantes de mi biografía de yagüe vamos a ver en badajoz qué ocurre los nacionales toman badajoz cogen un grupo de prisioneros en torno a los datos más fiables en torno a 150 y los fusilan y luego las columnas siguen avanzando se habla de que en badajoz se fusilan dos mil y pico hombres es falso porque no lo sabía porque no no había que los nacionales no hubiesen podido fusilar probablemente pero no lo sabía porque la mayoría de los defensores de badajoz huyen a portugal huyen a portugal porque portugal está al lado entonces los nacionales entran por un lado y ellos huyen por otro lado que además sabemos quiénes son los que huyen porque en lisboa embarcan en un barco que dan toda la vuelta a la península y van hasta valencia y como tenemos los nombres de los que van en ese barco sabemos los que se salvan ahí se fusilan unas 150 personas hay un mito que hizo la propaganda porque digamos la propaganda republicana frente a paracuellos uso badajoz donde dice que hubo unos fusilamientos masivos que se se toreó a los a los prisioneros en la plaza de torres bueno esto es mentira yo diría eso se sabe sigue habiendo propaganda está ahí hay allen lo cuenta que más no estaba en badajoz hay muchas cosas pero la verdad es que si se fusilaron gente en la guerra se fusila gente a los que se detuvo que habían tenido milicianos y se tenían las armas en la mano se les fusiló la mayoría de la gente fusilada en badajoz no es por el ejército son fusilados por la guardia civil y por unos grupos de farangistas que bajan de ávila para vengar la matanza de farangistas que había habido en extremadura durante los primeros días de la guerra entonces los esos así que claro porque hay que creer cuando comienzan las guerras civiles cuando comienzan los cañonazos se acaban las palabras por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen pero las guerras civiles las venganzas son terribles este acá nos comenta marcos dice que en cartagena las aguas estaban manchadas de sangre veo que ataron a varios militares a la cadena de un ancla y los ahogaron es cierto si uno de ellos es un bisabuelo mío yo soy yo soy la oveja negra de mi familia porque no soy militar pero en mi familia casi todos eran eran militares y concretamente dos dos primos hermanos de mi abuelo mi abuelo hizo la guerra mis dos abuelos con el ejército nacional y aunque uno de ellos uno de mis tíos abuelo es el defensor de bilbao por la república y hace que el golpe fracase en bilbao curiosamente en todas las familias se había dividido es decir de los de mi abuelo tenía tres hermanos los tres militares uno lucha por la república voluntariamente porque era republicano 2 otro le fusilan en maón que era también militar y luego mi abuelo luís y mi abuelo paco luchan con los nacionales bueno pues los primos de mi abuelo que eran normalista ni eran marinos en el baleares y si se digamos no se sublevan y vamos lo que yo conozco es que los saltaron al ancla y los tiraron los tiraron al mar atados al ancla que eran oficiales de la armada no sí sí la armada española la base principal estaba en cartagena había dos cartagena y ferrol en cartagena se sublevó la armada cartagena cae en zona republicana y los oficiales que se niegan a unirse a la república pues son asesinados igual que los que los que oficiales de la armada que les escogen en málaga no sí tengo entendido que hay muchos suboficiales asesinaron oficiales ante la situación la en la armada la mayoría de los oficiales se pusieron de parte del bando nacional y en el digamos en cartagena fundamentalmente fueron los suboficiales los que se pusieron de parte de la república y asesinaron a los oficiales no a todos porque hubo algunos que tuvieron fidelidad ideológica o fidelidad geográfica porque hay gente que se mantuvo fiel a la república porque les tocó allí decidieron para salvar la vida ser fieles a la república y si me permiten una historia que he contado y precisamente en clase a mis alumnos la familia los los núñez los núñez eran todos vicealmirantes y almirantes de españoles y una parte de los núñez les cogen en el bando nacional y se ponen de parte de franco y otros niños les cogen en cartagena y se ponen de parte de la república los núñez son los que cuando se está acabando la guerra civil española a última hora sacan la flota republicana de cartagena y la llevan a vicerta que llevan a vicerta y los cuando acaba la guerra los los núñez nacionales le piden a franco que dejen que sus hermanos que han hecho la guerra con la república pero que no tienen delitos de sangre que han estado ahí porque geográficamente les cayó en cartagena les deja les digamos puedan reincorporarse a la armada y franco realmente el almirante moreno les dice literalmente mira no puedo admitir que vuestros hermanos se recomponen a la armada porque las viudas me lo impiden de las viudas son los otros marinos que caen en el lado republicano y que en vez de ponerse como ellos en fidelidad geográfica pues son asesinados en cartagena y entonces los núñez no no pueden regresar a la armada aunque casi tuvieron más suerte porque franco al final le descompensó y fueron uno de ellos fue director de la transmediterránea la empresa de transportes navales más importantes de españa no pero eso bueno evidentemente fue una serie de venganzas unos contra otros que lamentablemente no iba a llevar a ningún buen resultado no incluso hubo un argentino muerto que fue un seminarista que también fue asesinado así que y además no sabes que la manina de guerra argentina se movió con dos buques al puerto de alicante para salvar españoles si el 25 de mayo y el tucumán eran dos buques y que fueron a salvar bueno aquellas personas que necesitaban ayuda ante digamos el terror rojo y salvaron a sobre todo mujeres y chicos se cargan los dos buques argentinos con mil cuatrocientos noventa y un españoles básicamente mujeres y niños bueno y luego hay otra cosa que a lo mejor no sabes es que las los consulados y las embajadas en españa en madrid sobre todo se convirtieron en refugio de mucha gente durante toda la guerra hubo gente que el embajador de chile se movió mucho y el encargado de negocios argentino no y el chileno también muchísimo porque había todos el noruego el alemán bueno a los alemanes les asaltaron la embajada no de nuevo y la italiana el de cuba también si las naciones hispanas se portaron muy bien de hecho al final por ejemplo te encontrarás que a lo mejor la embajada estaba en el primer piso de un edificio y alquilaban el piso entero porque estuvieron durante toda la guerra esa gente metidas en las embajadas sin poder salir de la embajada alimentados lógicamente por los cuerpos peninsulares y consulares y sal y mucha gente salvó la vida precisamente porque las embajadas se refugiaron allí y le salvaron de hecho el que descubre descubre para cuello del jarama es el embajador chileno es el embajador es el embajador chileno el embajador chileno es el que descubre lo que está para decir el que dice lo que está pasando en para cuello del jarama e informa a la cruz roja los informes que hace la cruz roja y el embajador chileno y el embajador alemán van a ser llevados a suiza para la cruz roja tener allí informes de lo que está pasando y la república cuando va el avión con los delegados de la cruz roja salen unos cazarepublicanos y derriban el avión para que no lleguen los informes o sea no respetaron los fueros diplomáticos tampoco nada no es decir vamos a ver la guerra civil española no es una guerra peor que otras guerras civiles que ha habido es decir piensen ustedes por poner alguna que nos ha caído hace relativamente poco cerca la guerra de los balcanes la guerra de los balcanes son guerras terribles porque a diferencia de la guerra de secesión de eeuu que es una guerra civil pero todos los del norte luchan con los del norte y todos los del sur luchan básicamente con el sur en la guerra de los balcanes o en la guerra civil española los vecinos del quinto estaban en un bando y los del cuarto en otro entonces es una guerra extraordinariamente sangrienta porque en muchos sitios incluso vamos a ver ya les cuento en mi familia de los de los tres aizpuru maristani tres luchan con los nacionales a uno lo fusilan y el otro lucha abiertamente con la república y les voy a contar una anécdota para que vean ustedes todos en casa casi todos nos llamamos luis nos llamamos luis por un viejo abuelo nuestro que fue ministro del ejército con alfonso 13 mi tío luisito que ha sido oficial de la legión muchos muchos años todos somos salud y rey de francia menos mi tío luis que es luis gonzaga porque su padre que era el republicano decidió que su hijo no le iba a poner un santo monárquico como era salud y rey de francia y por tanto le puso salud y gonzaga diciendo que era un santo republicano por lo cual todos los luises de mi casa somos san luis rey de francia menos mi tío luis que ha muerto que más hizo toda la carrera en la españa de franco llegó fue teniente capitán comandante coronel en la legión que era el único que era leigo es luis gonzaga porque su padre el republicano no que hizo que fuese rey de francia anécdota familiar pero se llamaba luis también y si pero todos claro todos nos llamamos luis por el abuelo luis el viejo pero todos luis pero y fíjate usted hasta qué punto las guerras civiles o sea que en la revolución francesa también mis ancestros franceses tuvieron un mando del otro y acá en la argentina cuando se produjeron se puso la famosa batalla de caseros en 1852 también yo tenía parientes de un lado y el otro entre unitarios y federales y lamentablemente se dio así acá nos dice un amigo dice mi hijo se llama Héctor en honor al seminarista don Héctor Valdivieso argentino vilmente ejecutado por las hordas marxistas y creo que el primer santo argentino y mártir este en la película un dios prohibido que está en youtube yo se las recomiendo todos porque también el horror de la muerte de esos seminaristas pudo ser conocido gracias a los dos seminaristas argentinos a los cuales los las hordas no se atrevieron a tocar porque bueno en aquel momento argentina en un país poderoso con fuerzas armadas poderosas e íbamos a reaccionar no es cierto y con pasaporte argentino y pasaporte argentino además claro y bueno ahí no 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 se atrevieron pero este y por eso se pudo conocer la matanza de esos seminaristas y sacerdotes ahora no recuerdo el el pueblo no pero pero bueno esa película de los prohibidos creo que muestra bastante bien lo que ocurrió y además yo conozco el rodaje ese porque mi familia el eso lo ha rodado una cooperativa de curas de ciudad rodrigo en salamanca y mi familia tiene una finca en ciudad rodrigo y curiosamente los los conozco prácticamente a todos es además la película tiene mucho mérito porque son todos actores amater actores amater me recuerdan barbastro cierto fue barbastro el crimen de los sacerdotes y seminaristas que había en barbastro y algunas chicas pertenecían al psoe no vamos a ver todos los partidos políticos tenían checas hasta el pnv tenía checas en madrid pero el psoe tenía muchísimas 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 y algunas de las más sangrientas es decir de probablemente a lo mejor de las trescientas y pico checas que había que socialistas ahora mismo no sé el número exacto de memoria aunque aunque ese mapa se ha hecho ese plano está hecho en universidad a lo mejor del psoe había 50 60 el psoe los comunistas y los anarquistas tenían la mayoría de las checas la mayoría de las checas son anarquistas comunistas y socialistas había de todos los partidos porque hasta el pnv tenía alguna en madrid pero pero el la mayoría eran comunistas y socialistas son los dos así que digamos el peso es responsable de alguna de estas muertes no como la que vemos acá hombre vamos a ver digamos que yo creo que hay tres niveles de responsabilidad primero está gobernando largo caballero que es que es un gobierno socialista evidentemente el gobierno tiene responsabilidad de que en su en la zona que él controla no se produzcan crímenes hay una responsabilidad indudable segundo en madrid que han nombrado a miaja responsable pues evidentemente también lo tiene porque porque podría haberle exigido a miaja que no tenga responsabilidades pero luego también tiene la responsabilidad directa no tanto largo caballero indalecio prieto sino muchos militantes del partido socialista que son los que hacen las matanzas es decir claro al final las matanzas tienen nombres y apellidos entonces hay muchos militantes del partido socialista de aquella época dentro del ardor revolucionario de aquellos días que son los que físicamente cometen los asesinatos con lo cual yo creo que hay varios niveles de responsabilidad hay un enorme que es el del gobierno que tiene la responsabilidad de mantener el orden en españa como en cualquier otro país y por tanto no tiene excusa pero luego es verdad que hay militantes de base de esos que se les ha dado las armas cuando empieza la guerra civil que son los que están cometiendo las masacres que muchos de ellos son de las milicias socialistas y ahí que está ley de memoria histórica porque en realidad si se hubiese hecho justicia esos partidos deberían haber sido ilegalizados así como ya prácticamente la falange no existe creo que el psoe y el pc con estos crímenes también deberían haber sido ilegalizados en su momento bueno yo le voy a decir una cosa que puede parecer raro yo creo que a estas alturas del siglo 21 no tiene sentido ilegalizar partidos que son digamos la transición española lo que hizo es que muere franco y ya hace borrón y cuenta nueva hace borrón y cuenta nueva la generación sobre todo ahora pero porque el psoe dejó de hacer borrón y cuenta nueva y vuelve atrás con un discurso de hechos que ocurrieron hace estamos hablando casi 90 años entre 80 y 90 años yo personalmente fíjense yo voy a citarle a josh van el electorador socialista inglés yo creo que la caída del muro de berlín ha sido terrible para los partidos de izquierdas porque ellos tenían un modelo de sociedad un modelo de sociedad que era el comunismo cuba la unión soviética hungría polonia que se ha venido abajo y de hecho todos ya han dado por de hecho de facto han asumido que la única manera que hay de organizar la sociedad es con el modelo que tenemos los países occidentales se podrán tomar medidas más sociales o menos sociales o más intervencionistas y entonces digamos en españa se han quedado sin digamos ya no movilizan a la clase obrera ya ya los sindicatos son prácticamente un apéndice del estado ya no hay movilización obrera entonces tienen que justificar su existencia frente a una sociedad que va por otros lados entonces yo creo que ahí está precisamente la ley de memoria histórica todo ahora la memoria democrática yo creo que está todo el tema del feminismo yo creo que está todo el tema de la reivindicación de los grupos lgtb y toda esa serie de cosas que en una sociedad como la nuestra yo creo que tiene importancia pero es menor porque son unos números muy muy reducidos pero es donde se centra la acción del gobierno porque la vieja lucha de clases ha desaparecido cayó la unión soviética y aquí en españa ya no tiene sentido porque aquí en españa solamente hay una clase media que básicamente es la que podrá ser más rica o más pobre según en qué parte de la pirámide pero aquí está la yo siempre le digo digo lo mismo a mis alumnos de en españa todo el mundo tiene coche habrá unos que tendrán mercedes y otros tendrán un coche de segunda mano pero hoy día todo el mundo tiene coche españa sabemos de que es el país del mundo donde más propietarios hay de sus viviendas con lo cual eso eso de la lucha de clases aquí no tiene todo es bueno pues la memoria histórica es una de las reivindicaciones que tienen porque porque si no es verdad que qué nos iban a vender que aquí va a vender el partido socialista como que le tiene que vender para atrás claro podemos decir que el peso y tiene mucho pasado por delante exacto la que me recuerdan a los dos muertos los dos argentinos que se salvaron de los crímenes de barbastro que fueron pablo hall y atilio parusini y yo no sé si te parece bien pero creo que me gustaría recordar acá los nombres de los diplomáticos que denunciaron todo esto yo le digo porque algunos insisten como que haber matado a que españoles que hablan como si haber matado otros españoles hubiese estado bien no pero está el cónsul noruego felix layer se denunció lo que está ocurriendo está el señor edgardo pérez quesada encargado de negocios de la argentina no podíamos faltar nosotros aurelio núñez morgado embajador de chile ramón estalella embajador cubano y quiero recordar que entre las víctimas que hubo hubo personas tan dispares como ramiro de ledesma y ramiro ledesma ramos pero ramiro de maestu quiero decir perdón el furcio ramiro de maestu y ramiro ledesma ramos y 200 jóvenes menores de edad sí exacto en para cuello se fusilan a muchos jóvenes menores de edad de hecho el si vas a ver las lápidas muchas veces pone imagínate el luis togores su hijo rodrigo y tal y resulta que los hijos eran cogieron una familia sacaron a todos hay muy pocas mujeres fusiladas en para cuello creo que una o dos todos son hombres pero en algunos casos tienes una familia entera que mejor el padre era un hombre de 40 o 45 años como era militar o era o era abogado era médico y se llevan con sus hijos que tenían 15 16 17 años están fusilados todos juntos estos puntos para cuello sí yo veo que siempre los españoles son como muy apasionados se van de una punta a la otra y no tienen grises lo cual genera estas cosas estos resentimientos que nos recuerdan que la chica de san elías en barcelona echaron a los cerdos hambrientos atorturados que estaban vivos para ser devorados echaron echaron a unas monjas concretamente a unas monjas a unas monjas que y luego con los cerdos hicieron chorizo hicieron chorizo vamos a ver yo no voy a justificar esto porque este tipo de crímenes no tiene justificación pero piense una cosa la la monarquía de alfonso 13 tenía mucha culpa de esto en aquella época había una parte importante de los españoles digamos con poca cultura y mucha necesidad y evidentemente cuando estalla la revolución y el golpe de estado del 18 julio empieza la guerra hay una serie de gente que evidentemente vamos a ver es muy primitiva con muy poca formación y con muchos rencores que lo que hacen es un malo sin lugar a dudas que a veces es terrible pero claro a él sabe usted la frase esa que dice el hermano de josé antonio cuando fernando cuando lo van a sacar a fusilar en para para llevarle a paracuellos un miliciano le pega un culatazo y le dice fernando primo rivera fusíleme usted pero no me zarande no yo creo que las guerras se fusila gente desgraciadamente pero el problema es cuando las turbas se hacen con el control con el control pues al final lo que ocurre es el zarandeo entonces por eso asesinatos de los cerdos a gente que se le mataba a golpes hay muchos casos de presos que se les mata con clamándoles un clavo en la cabeza eso es fruto de incultura y barbarie que había más en el lado republicano que en el lado nacional sencillamente porque la derecha era más culta bueno era más culta ayer y hoy no eso no ha cambiado no y entonces era más culta aunque afortunadamente hoy día en un país como nuestro eso es impensable porque es verdad que digamos que los españoles han cambiado mucho pero en aquella época un campesino andaluz sin tierra prácticamente analfabeto que vivía casi de lo que podía recoger del campo pues evidentemente era un hombre muy primitivo y evidentemente las pasiones le saltaban con muchísima fuerza y cometía esas cosas que era normal aquí en españa hasta hace estos años 50 los galgos cuando ya no corrían en el campo los ahorcaban de un árbol no una salvajada bueno esas cosas ya no pasan pero antes era así no era 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 un mundo diferente al nuestro porque hace 80 años españa era la españa sobre todo rural era muy distinta no recuerdan cómo tuvo que ser la guerra civil que convirtió en capitalista el comunista george orwell cierto yo 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 voy el autor de 1984 aquella novela distópica que describió un poco lo que estamos viviendo hoy era hacer ritmo comunista cuando vio esos horrores se volvió a hacer ritmo anticomunista no es cierto en 1984 describe un poco la lo que estamos viviendo hoy no es cierto acá dicen porque hay referéndum para la monarquía ya hubo un referéndum sobre la monarquía y segundo como te dicen pero tampoco hay un referéndum para para ver si queremos pagarle a todos los inmigrantes que están cayendo de forma ilegal en patera no es cierto entonces bueno este pero yo creo que en su momento se hizo un referéndum que aprobó la coronación de juan carlos primero si hay un referéndum vamos a ver el yo creo que el referéndum más serio sobre la monarquía es en españa cuando se hace la constitución del 78 la constitución del 78 sus primeros artículos es que españa era una monarquía con lo cual si uno quería si uno no quería que españa fue una monarquía con haber votado no a la constitución hubiese sido suficiente la constitución salió masivamente con el voto masivo de todos los españoles de izquierdas y de derechas y donde ahí venía precisamente que española era una monarquía es decir que no se votó la monarquía pero si tú votas la constitución el documento más importante que del estado español que es la constitución y en la constitución viene que somos una monarquía eso es un referéndum de la monarquía sin lugar a dudas por supuesto que sí luis te agradezco muchísimo ha sido muy interesante porque ha dado un paseo incluso yo te diría aunque a algunos le gusta fuiste bastante neutral porque explicaste un poco y un poco de lo que pasó en todos lados pero el programa de hoy era sobre los crímenes para cuello de jarana 4.400 españoles incluyendo menos de edad creo que la cuarta parte eran monjas y sacerdotes no si bueno monjas hay en paracuellos no casi todos pero sacerdotes casi todos muchísimos sacerdotes y militares sobre todo pero hay de todo hay médicos abogados falangistas pero si hay muchos militares una cosa que he hecho siempre la izquierda es tratar de acabar con las élites intelectuales no para poder tener un pueblo más chato y poder poner sus ideólogos eso lo hicieron en rusia lo hicieron en polonia en la masacre de catín sí exacto y lo hicieron en cuanto lugar dieron ahora tenemos una suerte de nuevo comunismo que es esto de las grandes multinacionales que parece que se van adueñando de todo y las big tech que se convierten en las nuevas checas así que hacen te impiden lo que quieran decir no es cierto lamentablemente ahora hasta desde la santa sede hubo un pedido de las big tech para que censuren toda opinión discordante no estoy como argentino te imaginás lo horrorizado que estoy no es cierto y como periodista mucho más que de la misma santa sede no no prohíban todas esas ideas raras que no se parecen a lo que se dice en todos lados ayer han aprobado una ley en españa ayer no antes de ayer que prohíbe manifestarse delante y ponerse a rezar delante de las clínicas abortistas y te condenan hasta con año y medio de cárcel por por ponerte delante de una clínica abortista y ponerte a rezar es decir con lo cual la idea de salvar vidas este en españa está penado sí pero pero tú fíjate ya vamos a ver ya ya no voy a entrar en eso que para mí es muy importante sino lo el hecho de manifestarte en la calle es decir porque dicen que eso recorta la libertad sexual de las personas y eso es un delito como como si digamos que eso realmente y yo mira luis por ejemplo acá cuando en el hace un par de años se rechazó la ley de aborto bueno al final este gobierno lo metió por la ventana pero cuando se rechazó gobernaba mauricio macri y algo que me molesta muchísimo que pedro sánchez se publicó un tuit criticando al gobierno argentino porque no se había aprobado o en realidad el presidente digamos no tallaba y él la impulsó si él es culpable pero fue el congreso el que la rechazó no es cierto entonces este y veo que este hombre le parece mal que parte de la clase política argentina haya decidido salvar la vida de niños argentinos y realmente me parece que es un horror esta política tan que que además estamos viendo ahora los resultados tenemos toda la pirámide poblacional invertida es cierto es decir tanto españa como argentina y los próximos 20 años van a perder por lo menos 10 millones de habitantes más o menos todos tenemos 45 47 millones y ya se están viendo las estadísticas y las tendencias que vienen muy muy a la baja no es cierto entonces todo se parece a la película los 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 hijos del hombre donde no dejan de nacer niños en el mundo es una película este con clio o en creo que es y dejan bueno se está apareciendo a eso la sociedad y cuando ocurre eso digamos desaparece el futuro no pero pero además te voy a decir una cosa que a lo mejor puede parecer un poco cruel vamos a ver hoy día hay miles de métodos anticonceptivos no pero yo no voy a no digamos no voy a hablar eso porque también es un tema el tema es que acá hay una política evidentemente por un lado borramos la historia por otro lado matamos a los chicos por otro lado matamos la identidad por otro lado matamos la civilización no queda nada queda una suerte de tierra con un nombre marca país y gente arriba pero eso ya no es una civilización eso es una cosa no es cierto una cosa más pero no es una civilización y las civilizaciones son necesarias para el crecimiento el estímulo de la inteligencia del espíritu y la continuidad de la especie si uno no tiene una civilización con una cultura macerada no tiene nada yo te voy a decir una cosa patricio vamos a ver yo creo que el patriotismo el patriotismo es el último reducto de la gente normal gente como nosotros gente normal que se levanta por las mañanas va a trabajar tiene su familia sus hijos sus nietos etc ¿por qué? porque los multimillonarios que son los que las grandes multinacionales ellos no necesitan tener patria las grandes cantidades de dinero no necesitan tener patria porque el dinero no tiene patria ellos pueden estar en Francia pueden ir a Estados Unidos se lo pueden llevar a Argentina o se pueden ir a las Barbados nosotros no yo siempre digo lo mismo yo soy un patriota español yo tengo 62 años llevo trabajando soy profesor universitario desde los 25 no he dejado de trabajar afortunadamente nunca en mi vida y todo el dinero que he ganado y lo he invertido en un proyecto que se llama España porque he pagado no sé que habré pagado de impuestos en España entonces yo mi futuro que ya me va llegando por la edad que tengo lo he invertido en un país que se llama España por lo tanto tengo que ser patriota aunque solo sea por egoísmo porque yo no tengo una fortuna personal que me diga bueno pues como me he cansado de ser español y me voy a ir a vivir a Argentina que se vive muy bien yo no me puedo ir porque yo todo lo que tengo lo he invertido en España como me imagino a ti te pasará que todo lo que tienes lo has invertido en Argentina y yo necesito que mi nación mi patria vaya bien porque todo lo que tengo lo he invertido ahí es decir muchos años de trabajo lo tengo invertido en mi patria en un estado en una seguridad social en un sistema sanitario por lo cual yo no me puedo si yo fuese multimillonario seguramente no sería patriota porque cuando me cansase o me cobrase muchos impuestos pues me movería por el mundo porque el dinero lo metes en una bolsa o en Bizum y te vas moviendo por ahí pero en mi caso no es decir y como yo somos la mayoría y eso es lo que no entiende la gente por eso te digo que lo que estás diciendo es la realidad es decir nosotros tenemos que invertir no solamente económicamente sino en hijos en todo porque eso es el futuro nuestro y de nuestras familias quiero aclarar algo porque acá hablan del tema de dictaduras o no dictaduras es decir el gobierno de Franco es una dictadura pero el gobierno de Stalin es una tiranía y es un concepto distinto la tiranía va directamente por el asesinato sin ningún tipo de legislación sobre todo aquel que opine distinto entonces hay una diferencia entre dictadura y tiranía y se confunden los dos conceptos Luis para recomendar algún libro sobre este tema vamos a ver sobre Paracuellos del Jarama hoy hay mucho publicado pero yo más que un libro os propondría que miréis un documental que es el que te envié el otro día que se llama poner Paracuellos Mitos al descubierto Paracuellos del Jarama en Youtube y encontraréis un documental con los mejores un documental de una hora sobre Paracuellos del Jarama yo creo que ahora en el mundo audiovisual ese documental os va a ayudar más para comprender lo que fue Paracuellos porque se ve el sitio se ve tal que leer un libro entonces yo recomendaría el documental ese que además yo creo que Patricio lo ha visto porque yo lo envié Mitos al descubierto Paracuellos del Jarama lo ponéis en Youtube y sale listo Luis Luis Togores profesor de la Universidad CEU San Pablo sí te agradezco muchísimo el que hayas compartido con nosotros y como ves acá los argentinos todavía guardamos la bandera de la Zapa de Borgoña porque es bandera oficial del ejército argentino te aclaro sí, claro es bandera en cinco regimientos del ejército argentino por eso algunos me preguntan por qué el abuso bueno por lo general los militares la distinguen enseguida ¿no es cierto? te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que hayas aclarado y hayas explicado también lo que fueron los crímenes de Paracuellos del Jarama te mando un fuerte abrazo de Buenos Aires lo mismo te digo Patricio tienes aquí tu casa en Madrid espero que algún día Dios me lo permita visitar la madre patria muchísimas gracias venga un abrazo muy fuerte y a todos ustedes queridos amigos bueno ya saben el día 25 vamos a hacer un zoom para aquellos que quieran invertir en bitcoins van a hablar dos españoles Edward Holmes y Vicente Ferrer que van a explicar esta alternativa para zafar en estos momentos en que el mundo parece cerrarse sobre todas nuestras libertades para que haya un aire de libertad para participar del zoom del bitcoin hay que entrar en comunidadhispanista.com y ahí van a poder anotarse es sin cargo y simplemente van a poder asistir a una charla por zoom donde podemos conversar con ustedes un fuerte abrazo para todos un abrazo hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo de la comunidad hispanista de la comunidad hispanista en el mundo de la comunidad hispanista y los amigos de la comunidad hispanista y los amigos